¿Qué tal? Muy buenas noches, pues estamos aquí estrenando programa para todos mis rixelianos, a todos los sopars y pues le damos la bienvenida aquí a mi compañero Ignacio. Muy buenas noches, mi nombre es Ignacio, soy participante o colaborador de Opars, estamos aquí con mi amigo Fritzel y con nuestro hermanito, el más pequeño investigador de los opars. Buenas tardes. Mi hijo Axel López. Y pues tenemos la invitada. Invitada de lujo, mi hermano, invitada de lujo. Ella es Pilar de Hadas. Bienvenida. Gracias, gracias por invitarme a este programa y pues es un privilegio para mí que me hayan invitado y ser la madrina de apertura. Sí amigos, es nuestra madrina, le agradecemos mucho que haya venido, la verdad estamos muy agradecidos como mi amigo Fritzel, que nos hizo el favor de contactarla, platicar con ella y invitarla, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Exactamente, estamos ahora sí que de manteles largos aquí, empezando, iniciando esta nueva etapa para los opars México. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con una pequeña entrevista, porque esto es una plática más que entrevista, es una plática entre amigos. Pilar de Hadas, inicios de Pilar de Hadas, ¿cómo inicia Pilar de Hadas? O sea, bueno, más bien, regresemos un poquito atrás. ¿De dónde es Pilar de Hadas? Yo nací en un pueblito que está a un costado de Xochimilco, pertenece a Xochimilco, que se llama La Noria y el pueblito es conocido como el pueblo de las brujas. Ah, el pueblo de las brujas. Entonces, yo nací ahí, a unos metros de, se llama ahí La Noria, y yo nací un 7 de septiembre a las 7 de la mañana. Excelente. Ahí nací y ahora sí que mi desarrollo espiritual fue más fuerte, bueno, no sé qué edad tendría, que yo me acuerdo que vivíamos en una casa grande, yo la veía grandísima, y en mi cuna llegaban los rayos de la luna. Ok. Entonces, fíjate, no sé qué edad tendría, porque yo me acuerdo de eso, me acuerdo que yo veía mi biberón encima de un mueble, café, y yo lo quería. Eras un bebecito entonces. Era una bebecita, entonces yo quería, pues mi biberón y quería alcanzarlo, y lograba moverlo, lograba tirarlo, pero pues no que llegara hacia mí. Ok, excelente. ¿Cómo ves, Peter? No, pues es bien interesante, y normalmente todos estos dones se van, desde que eres muy pequeño, vamos, vamos, Sí, sí, yo pensaba que era, bueno, para mí es algo normal, aunque empecé a crecer y a tener ciertas cosas, ciertas manifestaciones, pero me sentía diferente a los demás niños, yo me aislaba con los niños, aunque tenía un imán tan grande, que tanto niños como señores, señoras, muchachos, se acercaban a mí, o sea, como que tenía ese imán para que se acercaran a mí. Sí, es algo que lo veo muy marcado en la gente como tú, el imán, lo que te incita, ¿no?, las personas así, tanto como confianza, como, vamos, todo esto, los vas atrayendo, son imanes a mí. Ok, bueno, entonces empezaste desde muy chica a darte cuenta que tenías algún poder en ti, una energía. No te das cuenta, bueno, yo no me daba cuenta, yo cuando en sí me di cuenta, ya fue cuando mis papás, bueno, mi mamá, me llevó a un templo espiritista, que ahora ya casi no hay. Sí, sí, sí. En ese tiempo, bueno, anteriormente yo tuve contacto con unas entidades que no sabía descifrarlas si eran buenas o eran malas, para mí eran, como yo, nosotros siempre, al vivir, nacer en un pueblito, de ahí nos fuimos a vivir a un cerro, y mi infancia, toda mi infancia fue en un cerro. Ah, ok. Entonces, yo me juntaba con otras dos amiguitas y nos íbamos al campo a jugar con la naturaleza, con las flores, con las plantas y todo eso. Entonces fue cuando a mí se me presenta una mujer de una vestimenta, no me atrevo a decir que era la Virgen porque no era la Virgen, este, con una vestimenta, el cabello larguísimo, casi hasta abajo de la rodilla, muy ondulado. Sí. Este, y la vestimenta, yo, para mí era un camisón, un camisón largo, este, blanco, y una como chalina azul. Ok, pero con un repaje extraño para ti en ese momento, ¿no? Sí, yo, eran seis, siete años que fue ese encuentro, este, nosotros jugábamos, te digo, en el campo, y llegó esa, no vimos ni cómo llegó, volteó Hortensia y volteé yo y la vimos, ¿no? Entonces se nos acerca, a mí me acuerdo que, este, me dijo, ¿te acuerdas de mí? Y yo dije, pues no, no la conozco, ¿no? Pero me daba como cierto temor porque yo decía, es una señora rica y qué tal si nos roba y quiere alejarme de mis papás, ¿no? O sea. Sí, no, el temor es desconocimiento. Y nos dimos la vuelta y nos echamos a correr. Ok. De ahí. Nos dio, nos dio unos dulces. Ajá, nos dio unos dulces, los agarramos y córrele, nos fuimos. Después, este, no recuerdo, pero yo me acuerdo que era en vísperas del Día del Niño. Sí. Que llegan dos personas con, hace cuenta, este, un traje todo hasta acá, pegadito. Dos personas, un hombre y una mujer, güeros, de ojos claros. Igual se nos presentó a Hortensia y a mí y dijeron que, pues que, que nos tenían unos regalos, ¿no? Que no tuviéramos miedo. Y nos dieron, a mí me dieron un cristal rosa que ahora, después del tiempo, entendí que era un cuarzo rosa. Un cuarzo rosado. Y a ella le dieron uno blanco. Entonces, este, pues, nosotros felices y todo. No recuerdo qué tuvo fin con ese cuarzo. Y yo le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo, ay, estás loca, ¿cómo crees? Pues aquí es un cerro y no viene, menos ese tipo de gente viene para acá, ¿no? A ver, te voy a interrumpir tantito. Bueno, yo tenía un cuarzo rosa y lo hice péndulo, ¿recuerdas eso? Claro, claro. ¿Qué mesquías tiene ese cuarzo rosa? Vamos, porque yo lo hice péndulo y hacíamos preguntas con esta chica, Jazz, no sé si la conociste desde el programa, bueno. Un saludo a mi amiga Jazz, ¿no? Un saludo a ella. Un saludo a ella. Los proyectos, me vaya, excelente. Bueno, y hacía unas preguntas ella y empezamos a ver para dónde giraba y decimos, ¿para dónde es así y para dónde es no? Sí, dependiendo cada quien, el péndulo te manifiesta un movimiento para tú sí y un movimiento para tú no. Exactamente. Entonces, empezamos a ver, pero ¿qué significado tiene el cuarzo rosa? O sea, ¿sí se puede llenar de energía el cuarzo rosa? El cuarzo es un mineral, bueno, tiene vida propia. Los cuarzos van creciendo. Ok. Los cuarzos tienen energía propia. Entonces, cuando empezamos a hacerle preguntas, es que ya se enfermó y le dijo el cuarzo, ¿cómo voy a estar de salud? Y me puso mal, ¿no? O sea, no creía, pero sí se puso mala, ¿recuerdas eso? Sí, haz de cuenta que le comentó, bueno, ella le dijo que iba a estar un tiempo mala, o malo de la tos, es lo que le daba, la gripe y ese tipo de cosas. Y efectivamente, hasta ahorita, de repente le dan, otra vez le vuelve, ¿no? Como esa crisis de tos y cosas así. Pero con el péndulo puedes curarla. También se puede curarla. Bueno, es que ya para ella es una persona con más especialidad, ¿no? Yo la verdad lo ocupé, pero muy poco, apenas estaba aprendiendo a usarlo. Y volviendo al tema de los cuarzos, ¿qué significaban el cuarzo rosa? El cuarzo rosa es para armonizar, para el amor, para sacar los resentimientos y para tener una armonía, un equilibrio de armonía. Ya, me lo regresas, por favor. El blanco, el blanco es para la clarividencia, la energía positiva, la espiritualidad, elevar tu energía espiritual. Ah, ok, ok. Y como, bueno, ¿hay de todos los colores en cuarzos o…? Hay de todos los colores. El amatista, el cuarzo rosa, es muy, ya es muy escaso el verde, pero es para la salud, para purificar la sangre, para abrirte caminos. Ok. Y el amatista es para transmutar las malas vibras, las envidias, todo lo negativo, transmuta todo lo negativo a positivo. Pero deben de tener cuidado cómo usarlos, porque el cuarzo amatista para una persona enferma, si se lo hubieras dado a ellas, se enferma más. ¿A poco? Sí. Así que todos los opars, tomen nota de todo lo que está diciendo, porque es muy interesante. Vamos a platicar aquí bien con hadas, le vamos a ver que nos haga algo de los horóscopos, ¿qué te parece? Claro que sí. Perfecto, perfecto, ahora sí que a la mayoría de la gente, no me van a dejar mentir, le interesa mucho lo de los horóscopos, así que pues venga. El que me interesa a mí es, principalmente es a mí, yo quiero saber qué me depara en el futuro sobre el amor. Superdicioso mi amigo Nacho. ¿Qué signo eres? Soy acuario. ¿Qué fecha naciste? El 24 de enero del 76. O sea que ya no me cuesta el primer hervor, diría mi abuelita. Pero a ti te marca mucho el número 6, es más, si juegas la lotería con el número 6 podrías ganarte algo, pequeño, no mucho, pero eso, ese boleto o ese número, pero juégalo mucho y tráelo contigo para que te abra los caminos, porque te marca mucho. O sea, analiza los acontecimientos más fuertes de tu vida y buenos, alegres, felices y tienen algo que ver con el 6. ¿En serio? Ok. A ver, Axel, ¿cómo vamos con las redes sociales? ¿Ya mandaste los saludos de hoy? Ahorita los voy a checar. Ahorita los voy a checar. Pero te iba a hacer los saludos a los amigos. Sí, 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 ahorita lo damos. Te iba a hacer esa pregunta para todos los Virgo, así que pónganse atentos a los Virgo, yo soy Virgo. Yo también. ¿Hay un signo mejor? Acuario. Virgo, Virgo. Todos estamos de acuerdo. Las cualidades de Acuario es que no le gusta estar encerrado, le gusta ser muy aventurero, se avienta, le gustan las fuertes emociones, pero cuando necesita ayudar a alguien, se quita la camisa por esa. Ah, desde luego, sí. Pero también puede ser muy aguerrido. O sea, no le digas no porque él va por el sí. Y aunque te dé guerra y todo, pero él va por el sí. Su coraje es muy, muy fuerte, su temperamento es fuertísimo en todos los aspectos. Ahora entiendes a ese Acuario. Hasta parece que me están describiendo. Sí, ¿no? Pero ¿qué crees? Luego nos meten goles. Tiene lo malo. Luego nos meten los goles. ¿Cómo? Ah, es muy desesperado. Sí, ahí está. Nos meten los goles porque tenemos otros dos signos más por la hora y por el día en que nacemos. Ah, sí, en serio. Ok. Yo sí lo que quiero es por decir, amigos, si nos están viendo, hagan sus preguntas, ahorita las vamos a leer. Y aquí nos va a responder nuestras miradas, sobre todo en el amor, muchachos. Oye, de verdad, también tengo una pregunta. A ver, ¿puedo hacerla rápido? Pero, bueno, acabando de esa mano de Virgo, porque los dejé esperando a los Virgo, a los Virgo ahí. Bueno, entonces sí, termino. Bueno, es que yo tenía preguntas así como de eso de los amarres, ¿no? Pero yo siempre me he preguntado, ¿también los hombres van y hacen algo así para los amarres con las mujeres? Sí, claro. ¿También los hombres van y hacen algo así para los hombres? Claro, claro. Yo he hecho un anexierto. Ahí lo trae atrás. ¿También lo trae? ¿Por qué no lo supe antes? Todo esto es por amor, mira. Sí, se han desatado mucho varios tipos de amarre y yo les he dicho mucho a la gente que ha acudido conmigo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres un amarre? ¿Qué tipo de amarre? ¿Para qué lo quieres? ¿Hay este tipo de consecuencias? ¿Está esto o lo quieres natural? O sea, sí influye una armonización que es lo más adecuado para cuando quieres arreglar una situación con tu pareja. Pero ya el amarrar a una persona tiene sus consecuencias. Entonces, yo siempre les doy el pro y el contra, o sea, todo a favor y a contra de cada tipo de trabajo. Y los dejo que recapaciten, que lo piensen, que lo piensen con su almohada. Y si aún así lo quieren, pues se los hago. Yo siento que por ese lado yo estoy muy en contra de querer atraer a alguien sin que… A la fuerza. Sí, o sea, la fuerza. A la fuerza dicen y los zapatos entran. Entonces, para mí siempre ha sido eso, cuando me dicen mis amigas, normalmente son mujeres las que me dicen esto, ¿no? Y yo digo, bueno, pero ¿por qué quieres influir en el… no hay como una atracción física como esa química, ¿no? Y que se dé todo tan natural, no algo a fuerza. Es como decir, oye, se me va a perder el amuleto, el amarre y ¡bum! este se va a ir. O sea, es como un miedo latente para mí. Un títere. Exactamente. Entonces, eso del toluache sí es malísimo. Hay varios tipos de toluache, el toluache mexicano y el toluache de la planta y otros tipos de dominio. Yo siempre les digo qué es las consecuencias, ¿no? Lo que yo les platicaba a unas personas que fueron hace poco, hay gente que va con la gente equivocada. Personas que supuestamente son grandes brujos, grandes chamanes, grandes maestros en su línea espiritual y les hacen una cosa por otra. Les dan gato por liebre. Gato por liebre. Y ponen en riesgo la vida y la estabilidad de la persona. Ok, excelente. Pues regresemos a los horóscopos, mi hermano. Vamos, vamos a comenzar a… Para los Virgos que estaban ahí esperando, a ver, en Virgo… Bueno… Quedamos en Virgo. No pido, no, no, no pregunto en el amor, pero yo sé que muchos quieren saber lo que es el amor o sobre lo del amor. A ver, venga. Virgo, no, Virgo es muy apasionado, Virgo es muy matemático, analiza todo, admira la belleza, pero bañense, porque un mal olor le baja el líbido hasta el suelo. Exactamente. Le quita la mejor euforia sexual. Exactamente. O sea que si dicen tú, bañate, y dices tú, no, porque se me quita lo sabroso. Es mentira. No, no, es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso con él. Ese, ese, sí, para ahorrar agua, ¿no? No, y dicen que la cáscara guarda el palo, no es cierto. No, es cierto. Te va a hacer un lado los amores. Excelente. No, ya están empezando los comentarios. Y Virgo es muy apasionado, es muy fiel, muy leal con su pareja, pero cuando descubre infidelidad, se vuelve el más infiel de todos. Exactamente, es como, no, no, a lo mejor no hace. Pero no es tanto, no es tanto infiel, sino como que dice, bueno, ¿por qué yo no? Sí, te lo explica. Si tú lo haces, yo también. Podría ser. No, no, no lucha contra el ego, no lucha. Siempre busca la igualdad con la pareja, el que si te caes te levanto y vamos a la par. Nunca busca el que, ah, tú eres menos y yo soy más, jamás. Excelente. Jamás. Ahora sí que lo dijo a la perfección y sí, exactamente, bueno, yo soy Virgo, ¿no? Por eso lo pregunto. Ahora vamos. Vamos a la hora de los salidos para… Es que algunos preguntan. Vamos con las preguntas. A ver, Axel, vienen. Dice, Estrella del Oriente, saludos cordiales, Frixel, Axel e Ignacio de su amigo Zenón y mío y a su acompañante. Muchas gracias. Saluditos. Saludos. Saludos. Dice Rodo Pérez, saludos. Vanesa Islas, que es escorpión. Ah, Vanesa escorpión. Vamos a los escorpiones. Es el más sexual de… Mi hermana también es escorpión, ¿eh? A ver, carnala. Bueno, vamos a… Su lado, su lado oscuro es que pueden ser muy mentirosos. Ah, sí. Su lado muy positivo es que los sexuales son muy, muy, muy sexuales. Wow. O sea, para ellas lo importante es el sexo. Lo demás ya son segundas. Segundas… Segundas cosas. Ajá, pero son muy intuitivos, son los brujos natos del zodiaco, intuyen cuando alguien les está mintiendo, presienten, cuando tienen un hijo, alguien que quieren mucho, sienten cuando van a tener un peligro, cuando van a tener algo, o sea, ellos lo presienten. Y cuando dicen algo con coraje y con fuerza, se cumplen. Ah, y ¿sabes qué? Te estás riendo, Vanessa, porque sabes que latinó, ¿eh? Me latinó y al 100% ahí. Y tenemos más preguntas. Sí, sí, sí. Dice, Betty Sánchez, yo soy Virgo. Ah, ya lo dijeron, Betty, pasa en la repetición. La repetición lo ves. Lo vas a checar y hablaron excelente. Saludos, Betty. Dice, Misael Jacobo, saludos desde Los Ángeles. Saludos. 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 Pronto iremos por allá. Pronto vamos a ir todos por allá. Y dice, Vanessa Islas Scorpio, ya lo voy a repetir. Atenta, no, entonces estaba atenta. Dice Rodo Pérez, que él es Sagitario. 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 Mi hermanito Rodo. Otro par. Son muy fuertes, aferrados, aguerridos. Les gusta mucho la aventura. Para ellos tampoco es, no existe un no. Pero dentro de esa valentía y esa fuerza de león que quieren proyectar, por dentro tienen miedo. Ocultan sus emociones. Por lo general son muy aventureros. Les gusta las aventuras, la adrenalina. Les gusta analizar. Les gustan los trabajos fuertes, difíciles. Pero lo logran. Son muy gastalones. Les gusta trabajo ahorrar. Y se sienten los incomprendidos. Ah, con razón. Pero para que los apapachen. Porque ellos siempre están como que, ay, apapáchame, ay, abrázame. Y luego dicen, ay, no. Pero es lo que quieren. O sea, esa guerra de que te abrazo y que te rechacen. Adán, yo siempre interrumpo. Prometo apapachar a mi hermano Rodo, que es otro par. Yo siempre interrumpo cuando se han dicho algo. Hablaste del dinero. También hay formas de cómo la gente puede. Activar la prosperidad. Exactamente, sí. Por eso traje a Morrigan. Ah, ok, ok. Platícanos. Bueno, Morrigan es la hada del dinero. Ahorita seguimos con los olos como se está. Es que interrumpo y de momento se me vienen las ideas. Es la... Hay más preguntas. Ajá, sí, sí. Es la hada del dinero. Se le ponen flores, se le pone miel, se le ponen semillas. Las semillas de girasol que activan. Es la semilla del sol. Y su ritual se tiene que hacer los domingos. Ah, ok. La hora, 12 del día, 3 de la tarde y 6 de la tarde. Excelente. Ya saben, amigos, sigan las recomendaciones para que estemos muy bien. Seguimos bien, hermano. Seguimos, perdón. Yo es que yo soy el que interrumpe, perdón. No, 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 está perfecto. Hay que darle prioridad a este. Dice, estrella del oriente, yo soy Leo. 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 Eres muy, cómo te diré, te gusta la guerra, te gusta ser justa, te gusta ser independiente. A ti te frustra estar en un solo lugar, pero eso sí, te gusta viajar, te gusta lo nuevo, lo novedoso, luchar por lo tuyo. Eres muy apasionada. También suele ser muy, cómo te diré, te gustan las emociones fuertes, te gusta la aventura. Y la mayoría de los leos son infieles por naturaleza, pero cuando tienen una estabilidad en su casa, lo respetan al máximo y lo defienden como un león, como una leona, defiendes lo que es tuyo. Que no se metan con lo tuyo porque aguas. Aguas, aguas. Y les da mucho por tener dinero, pero así como tienen dinero, se lo gastan, o sea, fluye, fluye mucho el dinero, fluye, fluye mucho el dinero. Excelente. Excelente. Sigamos, hermano. Yo, yo, yo soy Libra. Libra. Muy comunicólogo. ¿Y qué pide un niño? Ah, eso sí, es muy chismoso. Y Gastalón, Gastalón. ¿Para chismosos el lado oscuro de Virgo? Ah, el lado oscuro de Virgo. Es mi karma, pienso que es mi karma. ¿Qué crees? No amo a este hombre. Nos llevamos muy bien con los Libra, nosotros como virgonianos. Nos llevamos bien con los Libra, platicamos, nos complementamos muy bien. Pero cuando nos enojamos, es de tajo, ¿eh? Sí. Es de tajo. Aguas. Y puede tardar tiempo para poder dar el paso. Pero lo damos y no damos disculpas. Ni Libra ni Virgo. Ok. Gracias, gracias. Pero Libra es una persona justa, son personas justas, caballerosas, les gusta mucho defender a las mujeres, tanto hombres como mujeres de Libra, les gusta mucho ser los defensores, los aguerridos, los que quieren luchar por el bien de la comunidad, de la gente, del débil. Ellos les gusta motivarlos, impulsarlos. Motivarlos, ayudarlos. Ajá. Muchísimo. Y son hijos, yo enamoradizo. Ah, eso sí, eso sí, salió el papá. Coquetlo. Salió el papá. No, 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 les crean. Sí, porque en cada lugar que vamos, cada región, ya dejó una novia. Un amor, un amor por ahí. Hay lugares en las cuales ya no podemos regresar. Bueno, pues lamentablemente se nos termina el tiempo. Pero próximamente. Estuvimos muy a gusto aquí con Pilar de Hadas, de verdad. Va a haber una segunda parte, tercera, cuarta, quinta. Claro, vamos a dar rituales y les voy a dar unos regalitos. Ya que a Frickser dé las indicaciones y se las damos. ¿En dónde te podemos encontrar rápidamente? En mis redes sociales como Pilar de Hadas y en mi fanpage Pilar de Hadas. Rápidamente. Tenemos una nueva página para todos los Opars, que se llama Opars Dimensionales, donde van a ver todo. Bueno, es en YouTube, donde van a ver todos los videos que tenemos y hemos subido. Ok, estamos en Opars México Oficial, estamos en Buscando Tesoros y Reliquias México, en Frickser Artes, Opars México Oficial también. Y mi nombre es Ignacio Daniel Martínez Craboso, también me encuentran en Facebook así. Y falta el de Axel, el tuyo, ¿cómo es, hijo? No, yo aparezco como Axel López en Facebook y en Instagram. Perfecto. No sé si me haya pasado algo, les queremos agradecer a todos, a nuestra madrina, que antes de que corten, por favor, ¿me puedes dar su patadita? Arriba, mi hermano, y ponle por favor las pompas, de este lado para acá. Así, 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 puede ser así. Ahí se ve bien la pompita. Ahí se ve bien la pompita. Viendo hacia la pared. Bien todos, bravo. Fue en la pierna. Falta la de ella. A ver, dale con... Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y que pasen muy buena noche. La pompita es pequeño, pero eso le damos entre todos. Ajá. Gracias. That's good. Gracias por ver el video